Este es el truco que no quieren que sepan los fabricantes de estas mangueras conectoras para agua, estas que te sirven para alimentar los grifos, ya sea del lavabo, del fregadero, incluso hasta el tanque del sanitario. Así de que ponte bien abusado porque esto se va a poner bueno. Bueno, pues una de las cosas que más me preguntan las personas es que cuando te compras una llave mezcladora, ya sea para fregadero o para lavabo, te viene una bolsita con unos pequeños cerrajes o aditamentos y dentro de esta bolsita te vienen estas tuercas que están medio raras con estos empaques. Y bueno, pues las personas se preguntan, ¿y estas tuercas y estos empaques para qué sirven? Y bueno, pues este es ese tipo de conocimientos que se han ido perdiendo de generación en generación, se ha ido rompiendo el eslabón del conocimiento gracias a que lo sabe lo todo, dicen eso para que lo enseñas, eso para que lo muestras, eso no sirve para nada, eso cualquiera lo sabe. Y bueno, pues las personas que tenían la intención de mostrar o de enseñar estas cosas a las nuevas generaciones, pues ya no lo hacen, ¿por qué? Porque luego reciben un montón de críticas de lo sabe lo todo. ¿Y quiénes son los más beneficiados con este tipo de modo de pensar de eso sabe lo todo? Pues los fabricantes de mangueras. Bueno, y esto se los digo porque antes de que existieran estas mangueras conectoras alimentadoras de agua, que se conectan la verdad de una forma muy sencilla para alimentar de agua estas llaves o grifos de fregadero de lavabo, pues las personas utilizaban estas piezas. Estas piezas simplemente tú las colocas en un tubo de cobre flexible, le colocas lo que es el empaque aquí en este punto, metes lo que sería el empaque en este punto, y luego ya enroscas tu tuerca de esta forma. Y con esto vas a tener un alimentador de agua para tu grifo de fregadero de lavabo muy resistente. Ahora, hay personas que dicen, es que yo no quiero colocar la pieza de plástico, se me hace que ese no es muy resistente. Bueno, pues también lo que tú puedes hacer, y este es el secreto que muchas personas no saben, para que te pongas abusado, tú le puedes quitar a un alimentador para agua, sobre todo si ya se reventó aquí en este punto, aquí a mitad de la manguera se reventó, tú le quitas la contratuerca, esta tuerca, esta tuerca loca, te va a quedar una tuerca como esta, y esta tuerca ya la tú puedes meter aquí en este punto, la colocas acá a este lado, la pones aquí, y ya vas a tener un alimentador para agua, de muy buena calidad, resistente, súper resistente, que te va a aguantar unas grandes presiones, y este es el truco que muchas personas no quieren que sepas, y que bueno, gracias a estas personas, a estos sabelotodos se ha ido perdiendo de generación en generación, así es de que pónganse bien abusados, no estoy diciendo que esto sea mejor que esto, simple y sencillamente estoy diciendo que, ustedes con esto ya van a tener más opciones, para su abanico de posibilidades, para solucionar un problema, y así como tú puedes conectar en este punto, una llave de fregadero, pues también puedes conectar, una llave para jardín, de esta forma tan fácil, pónganse abusados, y ya no le hagan caso, eso sabélo todo, un tema más en tu escuela, y ya no le hagan caso, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!